Protagonistas en Toco y me voy 13 a 21 minutos, continuamos en Toco y me voy Yoga por los caminos del vino en bodega Alpamanta Una nueva edición de algo que se ha vuelto tradicional Sin lugar a dudas que es la práctica de la disciplina Del deporte, del bienestar, de la salud Con el vino, emblema de nuestra provincia Para conocer más detalles al respecto y de esta nueva entrega Dialogamos con nuestra colega, directora y creadora De Yoga por los caminos del vino, Alejandra Navarria Que muy gentilmente nos atiende Alejandra, ¿cómo estás? Buenas tardes ¿Qué tal? Buenas tardes Esteban, un gusto Un placer, como siempre Bueno, ¿qué nos depara una nueva entrega en este cierre del año tan particular? Y en esta, a ver, poder practicar el yoga, lo que significa para Mendoza Cada vez más adeptos practican esta disciplina, esta actividad Y además compartirla con buenos vinos Así es, desde hace cuatro años Yoga por los caminos del vino funciona Como circuito itinerante por bodegas de Mendoza Y realmente considero que ha habido como una gran facilitación Para que las personas de Mendoza se sumen a hacer yoga Ya sea en nuestras propuestas o en otras propuestas Que llevan adelante distintos profesores y escuelas de yoga Pero sí, sobre todo después de la pandemia Donde obviamente se necesitó salir Y reconectar con el interior de cada uno Creo que ha sido una propuesta que ha venido muy bien para esta época Bueno, si hay algo que tiene particularidad el yoga Es esta unión y sincronismo entre el cuerpo, mente y espíritu Y pasa exactamente lo mismo con el vino a la hora de tomarlo Exactamente, nosotros no somos una propuesta En la que practicamos una postura de yoga Con una copa de vino en la mano haciendo equilibrio Eso se deja muchas veces para las bromas O para los memes que circulan en las redes Lo que nosotros proponemos es una práctica de yoga En un espacio vitivinícola En un escenario donde vas a tener viñedos, bodegas, jardines o buen lodge Y luego de esa propuesta en la que por supuesto hay una hora de conexión interior Donde se trabaja la parte física Donde se trabaja la parte respiratoria Donde se busca aquietar la mente Y por supuesto renovar la energía Luego de eso pasamos a la segunda parte de esta propuesta Que es la de conocer las variedades gastronómicas Y las propuestas vitivinícolas Las creaciones que tienen las bodegas Entonces se conjuga de una manera súper interesante Tanto el momento en el que se vive hacia adentro Como el momento en el que compartís con el resto de las personas Que han hecho con Voz Yoga Este espacio de sociabilización De brindis, de conocer la bodega De conocer sus creaciones De hablar quizás con el enólogo Y de por supuesto recostarte en los jardines Y seguir disfrutando de toda la vivencia ¿Cómo está el yoga hoy en la provincia, Alejandra? En su práctica, en la cantidad de escuelas que hay Y sobre todo en la docencia, aquellos que brindan la actividad Mira, yo entiendo que es una actividad que se está incorporando Inclusive a la formalidad de los programas educativos Ya hay muchas profesoras que brindan prácticas en las escuelas Las escuelas han comenzado a incorporar la práctica del yoga Así como en las empresas Estos minutos de calma Que muchas veces se proponen Para que vos te levantes de tu silla Y durante 10, 15 minutos Puedas estirar el cuerpo Para que inclusive No solo se calme en ese momento tu mente Sino que tu cuerpo, tu espalda Vuelvan a Después de elongarse un poco Vuelvan a tener como una Mejor postura Para que estés sentado frente a tu computadora Bueno, es algo que las empresas inclusive También están adoptando Y desde ya, como te decía al principio Creo que siempre hubo yoga en los parques Pero entiendo que esta propuesta Que ha sido muy bien comunicada Y que ha llegado a mucha gente Ha sido expansiva Y potencialmente ha permitido Que, exponencialmente, perdón Ha permitido que, bueno Que se repliquen algunas experiencias de yoga en la montaña En distintos espacios abiertos Más allá de plazas y parques ¿No? Sí, sí, sí Aparte es una actividad que no distingue Ni sexos ni edades ¿No? Así es Este Nosotros proponemos una práctica de yoga integral A la que pueden asistir personas De distintas edades Teniendo o no Conocimientos en yoga Porque la idea es que nadie se vaya frustrado De una práctica de yoga Cualquier persona En cualquier condición física Ya sea que pueda sentarse en la tierra O que necesite una silla O que de repente Para hacer una postura de equilibrio No pueda quedarse en un pie Y necesite sostenerse Este Lo que buscamos es Algo que te lleva hacia adentro Donde el cuerpo, por supuesto, te ayuda Y donde el cuerpo Las posturas de yoga Tienen una función Para Este Impactar dentro del cuerpo físico Este Entonces Creemos que Cualquier persona Aunque tenga algún tipo de limitación Puede Este Igual Gozar de una práctica Porque no es Solamente postura física Es cierto Entonces Si quizás Hay una postura A la que no puedes llegar Porque no puedes alcanzarla De acuerdo a tu elongación Igual Bien hecha Pero quizás En un punto previo No tan profunda Este Igual va a tener un impacto Y no solo necesitamos El impacto físico Buscamos también Ese impacto mental Energético Y emocional Sobre todo Claro que sí ¿Qué detalles Me puedes dar De lo que va a ser el evento Del día miércoles En una bodega Que hace muy poquitito Este Ha inaugurado Su nuevo Su nuevo edificio ¿No? Exacto La bodega Alpamanta Es una bodega Este Que Bueno Viene trabajando Desde hace varios años Pero que Este A principios de este año Febrero Marzo Inauguró Una Un hermosísimo establecimiento Este Desde donde Abrió sus puertas Al turismo Bueno Ellos tienen una propuesta De vinos orgánicos Y biodinámicos Y nosotros Vamos a aprovechar El último encuentro Del año Para hacer No solo la práctica De yoga Con sonidos de cuenco Y vibraciones de gong Sino que también Este Lo que proponemos Es la ceremonia Del om Este El om Es un mantra Es el sonido Un sonido universal El primer sonido Que tuvo el universo Y normalmente Abre y cierra Cada una De las prácticas De yoga Entonces En esta ocasión La ceremonia Implica Que cada uno A su ritmo A su tiempo Y según su capacidad Respiratoria Pueda entonar El om Bueno De manera repetitiva Este Como te decía Cada uno A su ritmo Y bueno Hemos convocado A cinco mujeres Que cantan Este Para que alienten Dentro de las participantes Al resto del grupo A que cada uno Vibre Sin ningún tipo De intimidación ¿No? ¿Qué hay que llevar Para el día miércoles? ¿Qué se recomienda? Mira Nosotros siempre Proponemos Que las personas Puedan llevar Su propio yoga mat Que es la esterilla De yoga Este Una mantita Para taparse Durante la relajación Ya que La temperatura Del cuerpo Suele bajar En el momento De la relajación Y bueno Y en esta oportunidad No lo vamos a trabajar Al aire libre Sino que lo hacemos En el subsuelo De la bodega Bien Justamente para poder Potenciar El sonido De la vibración Así que con eso Con ropa cómoda Con una botellita De agua Es suficiente Para que Para que se Se unan Y como hace la gente Para poder Comunicarse con vos Y poder participar Del evento del miércoles Bueno Nos quedan Las últimas entradas Este El evento Es a las 19.30 En la bodega Que está ubicada En Hugar Teche Y se pueden comunicar Con nosotros A través de nuestras redes A través de nuestra página web Que es www.yogaporloscaminosdeldino.com.ar Y si no Directamente En Eventbrite Este Pueden ingresar ahí Para comprar la entrada Perfecto Perfecto Alejandra Como siempre Es un placer Seguramente Va a ser un éxito Como cada edición Como cada entrega Te deseamos lo mejor No sé si nos vamos a poder ver Pero bueno Desearte un feliz año nuevo Ya feliz navidad consumada Y por supuesto Este Nos vamos a reencontrar En cualquier momento Este Siempre Respaldando y apoyando el yoga Así es Esteban Muchísimas gracias Felicidades también Para vos Y tu audiencia Y ojalá Nos podamos ver pronto Siempre te esperamos también En nuestras propuestas Ojalá Es un placer Abrazo enorme Así es Muchas gracias Abrazo 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 Abrazo